Papá Noel hace un par de meses, nos estuvo comentando lo que los niños más querían y los juegos más divertidos, entonces bueno, nos esmeramos para que ellos lo puedan tener a través de su cartita. Bueno, y ya que estás chusmeando, ¿qué decían las cartitas que Papá Noel dijo que los chicos le mandaron? Y había de todo, o sea, algunos eran medios tranqui, otros eran un poquito más ambiciosos, pero bueno. Bueno, bueno porque hacen deporte. Y sí, sí, deporte y juego para sacarlo un poquito de la compu, de la tele, de las tablets. Eso es buenísimo, ¿no? Y sí, la verdad que esos entretenimientos didácticos que son los mismos con los cuales nos hemos criado nosotros son muy buenos. Tendrían que aprovechar los papás que siempre dicen, deja la compu, deja la compu, para ver lo que Salto Deportes les ofrece. Y sí, la verdad que sí, y aparte que se disfrutan de estos juegos porque son juegos familiares, o sea que integran al nene, pero pueden jugar todas las familias. Bueno, contanos. Y podemos ofrecerle metegol, tejo, mesa de ping-pong, cama elástica, mini-tram, roller, patines, juegos para el agua, flotante. Claro. Hay tenis órbita, el básquet flotante, bole flotante, o sea la gama de artículos de este año se amplió y hemos tratado de buscar cosas novedosas, cosas lindas, para que los chicos lo pongan en su cartita y de esa manera que los padres puedan venir y encontrarlo acá en el local. Me parece muy bien, ¿no es cierto? Que aprovechen, hay para todas las edades también. Sí, buscamos tener una gama bastante amplia en lo que tiene que ver de artículos para que puedan disfrutarlo durante todas las edades y para ser opción de regalo para todas las edades. O sea, porque también podemos ofrecer todo lo que tiene que ver de hockey, todo lo que tiene que ver de rugby, todo lo que tiene que ver de botines, zapatillas, indumentaria. Sí, perfecto. Por lo que estamos viendo, bien completo. Y a la hora de pagar, ¿cómo hace Papá Noel? Papá Noel cada vez tiene más oportunidades. Ah, qué bien, bueno. O sea, hay ahora 12, hay cuotas con todas las tarjetas sin interés, contados efectivos siempre tienen un descuento, después tenemos Fertil, Credit Tempo, crédito argentino, o sea que en el sentido del pago estamos también bien amplios para que Papá Noel no se le vacíe tanto a la billetera y pueda estirarlo en los pagos un poquito más adelante. Bueno, estamos hablando de Papá Noel y de los Reyes también porque se van a poner celosos. Sí, sí, la verdad que sí. Como está antes siempre, Papá Noel le roba un poquito de protagonismo, pero bueno, nosotros nos preparamos para las dos fechas importantes que son Papá Noel y Reyes, ofreciendo todo este tipo de artículos que son especialmente para los chicos. Después, bueno, tenemos canchitas de fútbol tenis, sapo, hay lombar, o sea, miro para los costados, arquitos, redes, para los arcos, aquellos que ya tienen arcos, o sea, es bastante amplio. Es bastante amplio, igualmente que todo el tema de las zapatillas, calzado, todo lo que es fútbol, todo lo que es pelota, bueno, hay que venir. Y sí, 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 los esperamos, que vengan, que cuenten con nosotros, porque nosotros nos preocupamos por nuestra comunidad para que puedan tener el mejor regalo para nuestros chicos.